¡Hola, bonita! ¿Qué tal? Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario. No hacía falta que felicitaras a Alba. Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no. No, yo ni he dicho nunca que Alba fuera el amor de tu vida, ¿no? No, no lo decías, no. Ahora me lo invento. Dos horas treinta y cinco. Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿La abuela bien? ¿Le has dado un beso de mi parte? Podrías haber subido. Sube. Iré a la semana que viene si tengo tiempo, además. Ah, pues cerramos los ojos. Imaginad un lugar en donde os gustaría estar. En el que os sentáis cómodos, en calma, donde os encontráis bien. ¿Viene papá? Yo creo que vendrá. ¿Y por qué lo crees? Porque me envió muchos whatsapps cuando le dije lo de la venta de la casa. ¡Hola! ¡Eh, papá! El que faltaba. ¿Nos podéis dejar un momento que hablemos a solas? ¿No sería la primera vez que os vemos discutir? No puedes vender la casa, no sé. La casa es mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana. Yo no puedo hablar contigo. ¿Ah, no? Tú monologas. No la puedo soportar. La ciática. La puta ciática. Perdóname. ¿Tú quién eres? Mamá sabe que papá tiene novia, son adultos y ya está. No sé si a lo mejor os habéis olvidado, pero yo estoy... Una cosa es que lo sepa y otra que la conozca. Que se escondan. Buena idea. ¿Te podrías esconder, por favor? Y de repente, un incendio. Todo lo que os rodea empieza a arder. Es que no quiero a mi familia, mamá. Estoy enamoradísimo de ti. Y entonces oís una voz que podéis reconocer perfectamente. Yo tuve que renunciar a mi felicidad por la vuestra. ¡Para, para, para! No tenía que haber venido. David siempre se enamora de chicas inteligentes. Es una lástima que lo dejes. He entendido que me estás dejando. Y mañana te tiras en paracaídas, ¿eh? ¿No estás seguro, no? ¡Ya no sé si me quiero a tirar! ¡Ah! 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 Y esa persona os ayuda a salir de las llamas. ¡Es un tóxico de mierda, tío! Me has dicho que soy un tóxico. No, ahora está de moda. Que te quiero, que... que te amo. Yo estoy súper bien contigo.